bueno ahora si agregado un poquito de aceite en este sartén ya tengo aquí los nopales ya cortados también voy a agregar un pedazo de cebolla voy a agregar sal al gusto ajo al gusto pimienta al gusto bueno estos nopales ya han quedado listos ya están listos ahora si estos nopales esto como pueden ver es muy rápido y muy sencillo de preparar pues los nopales ya están listos y ahora tengo para hacer una rica y deliciosa salsa para acompañar estos nopales bueno amigos así ha quedado mis nopales ya cocinados con huevito espero que les haya gustado mi vídeo muchas gracias por favor compartan mi vídeo abrazos y hasta pronto